Buenos días, su escritora Rosemary Tapia, de Siembra de Lectores. El poeta David Robinson me envió un poema ayer y se me ocurre algo. ¿Por qué Siembra de Lectores semanalmente no presenta a un poeta? Y que en viva voz ustedes puedan escuchar una poesía del invitado, del poeta invitado. David Robinson, les voy a hablar brevemente de él, es escritor panameño, profesor de biología en el Colegio Elena Chávez de Pinate. Su primer libro fue En las Cosas del Amor en el 91, después Soledad Espariendo, Canción Atrevida, Vértigo, Soles de Papel y Tinta, Resistencia, Confesiones, Territorio de Orugas, entre otros. Quiero decirles que para Siembra de Lectores, Robinson, David Robinson, fue un gran apoyo. Desde el inicio, cuando nadie creía en el proyecto, era un proyecto, Siembra de Lectores. Después, cuando lo ejecutamos, fue el programa sociocultural Siembra de Lectores. Yo me siento complacida de iniciar esta iniciativa con nuestro querido amigo David. A continuación, ustedes van a ir porque tengo que editarlo. Una poesía de viva voz del autor. Anochece. Del poemario Aeróbicos en Versos Libres de 1994, autor David C. Robinson O.